La Dirección de Protección Civil y Bomberos de San Marcos, a cargo de Diego Armando Valente Pineda, informó que en lo que va de la temporada de incendios forestales en el municipio, se han registrado 12 deflagraciones con un total de 27 hectáreas afectadas de vegetación. Por tanto, hace la invitación a los campesinos que realizan la práctica de tlacolol o quemas agrícolas en estas fechas, lo hagan con responsabilidad y den aviso a las autoridades para evitar incidentes. Que las quemas controladas se conviertan en incendios forestales y se salgan de control. Entonces, recomendamos a toda la ciudadanía tener mucho cuidado con ese tema, que es muy importante para que se pueda mitigar un poco esta fase de incendios forestales en esta temporada. Asimismo, exhortó a la ciudadanía a hacer conciencia sobre un buen uso en el manejo de fuego y no arrojar colillas de cigarros sobre la carretera. También, de igual manera, hemos combatido ya en la cabecera municipal incendios suburbanos, hemos combatido dos incendios suburbanos también, donde hacemos la invitación a toda la ciudadanía a mantener cuidado en esta temporada 2024 de temporada de incendios forestales, para que no haya ningún incidente, previniendo que no haya ningún incidente con personas. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.